...y que ha hecho poco Ledesma, pero es producto de estos dos, de los pases que no le dan. Y ahora ataca Cano, ojo que caía el jugador Medina, sigue Cano, Cano atrás, el remate de Candelo... ¡Bolazo! ¡Gol! ¡Golazo del Aucas! ¡Golazo del ídolo del pueblo! Sí, apareció el colombiano, el cafetero Gerson Candelo, un remate de media distancia, esquinado imposible para Jorge Pinos. El Aucas lo merecía, el Aucas estaba haciendo las cosas mejor, en 31 minutos. ¡Golazo! ¡Gana papá! ¡Gana el ídolo del pueblo, uno por cero! Mira que es Candelo el que inicia la jugada, se la toca Cano y luego se queda ahí para decir a sus compañeros... ...bueno, si ustedes no pueden, voy a intentar yo. Y saca con perfil interno del zapato derecho el balonazo a un costado, imposible para Pino que de todas maneras vuela. Dejó espacios, muchos espacios en el medio campo, no se percataron de la llegada de Candelo. Y el colombiano anota exactamente cuando el reloj marcaba el minuto 31. Aucas está ganando y creo que de forma merecida porque era más en la cancha, había insistido, pero tuvo que llegar un defensor para poner la pelota dentro, Carlita. Y es el primer tanto del lateral colombiano, Gershon Candelo, en esta temporada en la Liga Pro Vicente de la Capacita de Ucas. ¿Qué dijo el técnico Dormuzo Bruno? Se quedaba... Enganche por dentro de Roddy Zambrano, Zambrano no podía. Y entonces se viene Cano, ahí está Cano, 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 Cano. Cano, jugada personal, está la segunda. Cano, Cano, Cano... ¡Medina! Gol cafetero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Aucas! Gol del ídolo del pueblo, sí, 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 sí. Llevió a las matracas acá en el Gonzalo Pozo, repalda, jugada espectacular por la derecha de Cano. Le sirvió un banquete nada más para que Medina, Medina facture. Ya cuando jugamos 66 minutos empieza a liquidarse el juego. Esas son las pelotas que necesita el delantero para poder hacer un gol sin mayor problema y complicación, lo que no tuvo Muchurruna. La jugada empieza con el balón que termina quitando, primero Vega, después Quiñones y el pase para el jugador Cano que hace una excelente jugada. Yo al menos ya desde este momento lo estuve, lo voy a nominar como jugador del partido. Ha hecho un gran partido, Cano hace todo y luego levanta la cabeza para no ser egoísta porque pudo intentar un remate al arco, desde ángulo difícil, sí. Pero hay que tener también visión para ver que llegaba a acompañar la jugada Medina, habilitado para tocarla, para soplarla, para empujarla adentro. Y en el minuto 66 del partido, Aucas le está ganando 2 a 0 a Muchurruna para variar Medina, Carlita. Mi voto era para Luis Ángel Cano, destacando los puntos altos que mencionaba Fabián. Medina también súmele a esos puntos altos que tuvo Aucas, pero creo que el más destacado ha sido Luis Ángel Cano. Ataca Cuero, se viene Cuero, Cuero, Cuero. ¡Lazo! ¡Gol! ¡Golazo del ídolo del pueblo! ¡Golazo del papá, golazo del Aucas! ¡Tremendo zurdazo el que metió Carlos Cuero! Se escapó por esa franja y después el enmascarado, no tuvo piedad de Jorge Pinos. Un golazo en 86 minutos, le pone la cereza al pastel. ¡El Aucas quiere resucitar! ¿Será que le alcanza para pelear por la etapa? Bueno, por ahora se mete en pelea. Se queda en el camino Corozo y no era fácil resolver la jugada. Y Cuero hace lo exacto para dejarlo en el camino amagando como que iba a centrar. Y luego se va hacia la izquierda y saca el zurdazo. Premio, un jugador que fue destacado en el partido de los puntos más altos. Yo lo había mencionado minutos atrás como uno de los destacados. Y bueno, esto lo corrobora. Y para no perder el promedio de tres goles por partido, Aucas en esta fecha me refiero. Aucas está goleando 3 a 0 de forma me decía injusta porque ha sido muy superior a Musurruna. Carlos Cuero, el autor del gol. ¿Después de cuánto tiempo será Carlita que marca Cuero? Presiona a la gente del Aucas. Y atención porque si viene JJ, si fuente, aguanta de espaldas. Se suelta también Perlaza por la derecha. Ahí está Perlaza, Perlaza, Perlaza. ¡Gol! ¡Bócar de goles! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Aucas! Despertó el ídolo del pueblo. ¡Bócar de goles en esta tarde capitalina fría, sí! Pero calurosa gracias a sus jugadores, a quienes hacen posible que hoy se abrace el pueblo auquista. Y festeja esta victoria que no solo es importante en lo numérico sino también en lo anímico. ¡El Aucas parece que está de regreso a 4-0! ¡Qué importante que es no dar una pelota por perdida porque se recupera en su zona! Luego el pase para Sifuente que se tiene que ubicar, pero tiene la inteligencia suficiente para decidir entre continuar la jugada o poner ese rato en pase para que no quede fuera de juego Perlaza, que recibe bien. Y luego con Zurda la pone entre las piernas del golero. Y yo decía, ¿será que hay espacio para otro? Pues sí, lo hubo. Aucas se va con un triunfo muy merecido, con un más dos de diferencia. En la tabla acumulada, con una mejor...